Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Si el mundo nos quiere, nos quiere, me quedan Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte volante ¿Dónde está mi gente? Me vamos a ir atentos ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Me vamos a ir atentos ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 1, 2, 3, 4 estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Dibarvin, Willy William, te gusta Los DJs no mintent, les gustan, mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, van nunca parados Es otro paro y flan Y donde está el gigante, me va bouger la tête Y donde está el gigante, c'est yeyeye Y donde está el gigante, me va bouger la tête Y donde está el gigante, c'est yeyeye 1, 2, 3, Régo Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Y Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo ahí Me va bouger la tête Y donde está el gigante, c'est yeyeye 1, 2, 3, Régo Y où está el gigante, comprando y yo sigo ahí Y ahí nos vamos Cerro que sigo ahí Vay a ella T Jag a ella T Jack a ella Boda T Jack T Jack Sinh